Tras anunciar sus cuentas, los títulos de Inditex han despertado tranquilos, algo raro por cierto. Técnicamente puede decirse que su aspecto es neutral. Nos gusta el hecho de que la última fase correctiva se haya frenado, al TIC, en plena zona de soporte, el 61,8% de ajuste retroceso de todas las subidas desde los mínimos de diciembre, en los 23,77 euros. Lo que significa que todo potencial de recuperación en el título pasa porque sí o sí se respete este soporte y como resistencia tenemos los máximos anuales en los 27,68 euros. Es decir, para pensar que estamos ante un nuevo impulso al Fista, en términos de medio plazo necesitamos que el precio salte por encima de los máximos de abril. Y mientras tanto, todo lo que suceda dentro del rango de precios comprendido entre los 23,77 y los 27,68 euros carecerá de implicaciones de ningún tipo para el gráfico. Gracias. Gracias.